¿Cuál es el plazo para la inscripción con el fin de ejercer la intermediación de seguros en el ramo de riesgos laborales? El Ministerio de Trabajo consideró necesario realizar una modificación al Decreto Único del Sector Trabajo, por lo que expidió el Decreto 11.17 del 2016 por medio del cual, entre otras cuestiones, amplía el plazo de inscripción para ejercer la intermediación de seguros en el ramo de riesgos laborales. Si desea ampliar esa información, visítenos en Forum Análisis en nuestra página en internet www.forum.com.co o también puede consultar en la biblioteca de normas más grande del país en www.buscarnormas.com. Forum, el valor del conocimiento. Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.